Y ahora todos tiran beef, yo los vi son más de dos Pero son los tramanitos, trap es mi negro en prisión Trap los son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Ya saben todos, nos llevamos 2026 Tumbando el club, ay, tumbando el club, ay Trap los son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club Puta entro, escupiendo pura adrenalina Vaciando tinta en la esquina Garchando con la más fina Mirando mal al que mira Tirándole al que me tira No veo entre todas las mierdas Negro, no quiero tu cima Así que rap, perra, fresh Perra, sé muy bien que me querés tener Perra, tres, perra, me esperan Creo que una era tu mujer Nega, next, nega, best, nega Tu grupo nunca lo va a valer Nega, mentiras, qué, tiras Mis putas ya saben cómo es, nega Tira, vi, pero no dispara Con sushi se le ve en la cara Lo que tengo no son caramelo Por eso sabe que el precio nunca baja Ahora estoy metido en el estudio Planto en marzo, corto en junio Con mi negro facturando Tu puta enterada quiere estar tumbando Y yo no lo digo Lo dice la calle, ando con la Barbie Manténete escondido Lo tengo aprendiendo hasta cuando no escribo Así es como vivo Como dice Niki, la combi completa La tengo tumbando el club Entre el barrio y el alcohol Voy yo sin nada Que hay contra, queriendo presumir Papel de color y firmo de autor Hasta ahora de un barro no fuimos Matrapa llevándose el doble del gym Estrape en el piso la cara del siglo Llega en la club lo que odia dormir Y el astro en el astro se hace infinito Me la da, me daré lindo Me la da, me da, me da, me da, me da, me da, me da Me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da Mandó ubicación y me quiero encontrar Que el tucho no sobra para disparar A bromo real, yo si no, no lo hiciste Un precio tan bajo, ya nunca había visto Ando en la tropa con Tony Distribución desde el West Hacen que no vaya y no me No hay tantos palos de ayer Que, 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 actitud y estilo Que tu mamá clove Nada de eso es tuyo, así que dámelo Las ex de mis chicos van a verme al show ¿Quién va a discutir? ¿Qué es la que pasa hoy? Yo, ese lo que está patiendo y no doble cop Yo creo que es vigilante, la robo cop Está hablando de mi estilo, de mi tumbao Le pongo a tumbar la guacha que tiene al lado ¿Qué es lo que es lo que es lo que tiene miedo? La nena va a quedarse con su trofeo Ya te lo avisé y no me miren feo Voy viajando en tren y yo en un trineo Ice, ice, tengo resuelta la trampa Bye, bye, esos negros no son gangsta Nice, nice, termino pidiendo pasta Muchos fans en Fury, menos la mitad Todos ya se quedaron sin pasta Y ahora todos tiran beef Yo los vi, son más de dos Pero son los trap manitos Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay Tumbando el club, ay Tumbando el club, ay Tumbando el club, ay Ya saben todos, nos llevamos 2026 Tumbando el club, yeah Tumbando el club, ay Ya saben todos, somos los nenes pegados en el game Tumbando el club, ay Ya saben todos, somos los nenes pegados en el game Tumbando el club, ay No, nene, color, yo no voy a hacer calla'o Yo ocupo falla'o, no tengo una aflora Y con caras tatuadas, el duco y el toni' Entrando a la disco con Flow al Caponi' Si quieren el plug, no tiren un cکging Súbelo'a, bájalo' que hayan thé'o como siempre Prendeló'o' y pásalo' que hoy es un 4 ÷ 20' Lo no es el club, en demonios co' mí delante Con Antonio Montana, padrina tu referente Y aunque ellos pregunte por mí, en la calle estoy clean por mí Ya no recen, aunque con nada salí Nace y pobre muero río, no me importa quién le pese En 2016 yo tenía 14, mis negros tumbaban el club desde entonces Vesas de chicos de ustedes yo no sé, 0600 subime las voces Fuck esas putas de trap, sé que les tiembla para disparar Los suyos vender, los nuestros robar Free gordo valor, fuck chapo guzman Y yo que sé si no entiendo nada Fumo pa' olvidar y no piensan nada Mejor callate y no me digas nada Guacho, no te zarpeces tu coordenada Los guachos del barrio no consumen moly Acá vino Pretty Ribotril Si escuché tu santo, está equivocado Acá le rezamos al gauchito Gil Mi cintita roja, le tapa la envidia Por si me quiere frenar el civil Me revisa, no me encuentra nada Me río, tu cara ya la consumí Que sigo ganando, que sigo rompiendo Y partiendo tu clac, clac, clac Me merece agua, ya quiero otra cadena Proyecto la baba Siempre te regala pero digo no Solo pa' lo mío yo te digo así Estamos como nueva, no me ves jamón Quiere que le firmes con mi nombre a él Que estamos negros, comiendo de clac Viviendo de clac, clac, clac Con los guachas full, con la guachas full Tu puta sabe quién soy Sabe que vine a tumbar el club No pares de mirar las de un caderón Bebetito aguante el calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasado de aquí como Goku Con mucha win con dos Q Siempre agustan Tengo el club Pa' pa' tu caer yo Solo anota la nota Solo anota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Llegó un momento de decir la verdad Tengo un par de hijos por toda la ciudad Dicen que te pongo a bailar Si te muevo el culo Pula pa' cala el clac You bitch Ronroneando en el medio Mira como sacude si parece un salero So psych, quítamelo del medio Ya no cargamos la niobita Es un daño serio Que están perseguidos Me chupan la sangre Parecen vampiros Dame dos Disparos que tiro Me chupan en flow Ya me tienen podrido Estoy cómodo Esos no son trap Ni que son humbo El trap no tu puta Girando como un trompo Trap es mi negro Y encerrado puñalado Con un pedazo de vidrio De un espejo Roto Y que ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los trap manito Trap es mi negro en prisión Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Ya saben todos Nos llevamos dos mil veintis6 Tumbando el club Hey Tumbando el club Hey Trap no son tus putas Trap es mi equipo Tumbando el club ¡Gracias!